Voy por un besito de noches de luz, donde mi amorcito vaya en Santa Cruz. Llevo de tapeque, de toco puré, y un poco de leche con su puñate. Cuando lloré, ya no me reconoció, cuando le sirvé, ya no se volvió. Con tierna emoción, le alejó el corazón, me dará su amor, que desilusión. Por su cruel querer, no lo moriré, de sus labios que besé, nunca olvidaré. Y así terminó, sugerente tú, y la lluvia se secó, ya no hay guapulú. Voy por un besito de noches de luz, donde mi amorcito vaya en Santa Cruz. Llevo de tapeque, de toco puré, y un poco de leche con su puñate. Cuando lloré, ya no me reconoció, cuando le sirvé, ya no se volvió. Con tierna emoción, me alejó el corazón, me dará su amor, que desilusión. Por su cruel querer, no lo moriré, de sus labios que besé, nunca olvidaré. Y así terminó, sugerente tú, y la lluvia se secó, ya no hay guapulú. Y así terminó, sugerente tú, y la lluvia se secó, ya no hay guapulú. La, 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 la Gracias por ver el video